Deciros que aquí donde lo veis, es un autentino crack. Si lo veis tocar en Coruña, ¿verdad? Vale muchísimo la pena. Aparte es muy guapo, no sabéis, pero... Si no te pinto bonita, no es porque yo no te quiera. Que si te pinto igualita, igual son ocho que ochenta. Que contigo nunca me salen las cuentas. De tanto querer que tanto, tanto más daño me harías. Ni mi vida es lo que era, ni soy dueño de mis días. Pero yo me moriría si te fueras. No puede ser que me dejes, que yo ya no pinte nada. Y como un tonto de balas, te lloré por las espinas. Como un niño derramando lágrimas de tinta china. Ni todo el puente de Brooklyn, los lotes y los paríses. Que a mí ya nada me dice lo que me dice en tu boca. Y la huella de tus labios en mi coma. Y la huella de tus labios en mi coma. Te mire como te mire, te veo como te pienso. ¿Quién no te piensa desnuda, bajo la luz oportuna? Y tu ropa sobre el hielo de la luna. Ni que te vayas del todo, ni que te quedes pa' siempre. Ni que yo salga en tu entre. Quiero posarme en tu piel. Y dejar este clavel sobre tu vientre. Que me quiten lo pintado. ¿Quién quiere que lo demuestre? Que todo el arte rupestre y la pintura moderna. No soy nada comparado con tus piernas. Ni todo el puente de Brooklyn. Los londres y los paríses. Que a mí ya nada me dice lo que me dice en tu boca. Y la huella de tus labios en mi coma. Y la huella de tus labios en mi coma. Y la huella de tus labios en mi coma. ¡Oh, el pie!